Me parece que él me sacan cara la comida a mí, me sacan cara la comida, porque yo no le estoy pidiendo un vaso de agua yo a él, como me dijo Teco, el hermano no le dice nada a la mamá, extiendo la dieta a la mujer, extiendo eso y el otro, pero si siquiera él no ayuda, siquiera la señora, la señora pone aquí, le da el gasto, es él. Pero es el problema de ellos, ese sí es el problema de ellos. ¿Y por qué el Marco le hace probar alguna tía o sí? ¿Quién le dijo de que yo no le doy nada a mi mamá? Porque todos me sacan cara la comida. ¿Quién le? Mira ese día, antes que tenía el pollo, yo le dije a Tuba, Tuba agarrame un pedacito, viene él, me pasó el plato, ¿qué dijo Willa también? Pues para darle un vasito de diabetes, es que yo quería agarrar, ¿y por qué no agarró pues? Y pues ella agarraba y ahí estaba la comida, que estaba un pedacito. Hola mis amigos, sean bienvenidos a un video más el día de hoy. Me encuentro yo acá, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, miren, aquí me van a ver ahorita en lo que es en mi fila. No les había grabado, no les había mostrado prácticamente qué es lo que he hecho y qué es lo que hago, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues la van a ver acá, acá la van con mis trastes, tengo unos trastes que pues ayer no la ve, porque pues a veces, hay días que tengo dolor en lo que es en el pie. Como pueden ver, no es que ella pueda caminar así, como les dije, sin ayuda, ¿verdad? Aquí tengo lo que es la muleta, ahí la pueden ver ustedes, ahí está la par mía. Entonces, se me ha hecho más difícil porque como ven ya está más pesada y se ve mejor. Está más pesada lo que es mi pancita, ¿verdad? Mi pancita, yo digo que es una gana. Siento que ya no aguanto ustedes, ya ha crecido bastante lo que es el otro baby. Entonces, bueno, aquí estamos. Esto es lo que hago yo a veces todos los días o a veces dejo un día sin lavar trastes porque sinceramente pues les digo, yo estar parada así mucho pues me canso porque como le echo mucho, mucho pesor a lo que es a esta pierna de este lado. Entonces, este lado es la que tengo fracturada prácticamente. Entonces, pues ahorita voy a hacer lo que es lavar trastes. Igual ahí adentro pues ya arreglé lo que es ahí adentro. Ya cuando usaba las dos muletas pues yo decidí arreglar yo mi cuarto, mi cama, barrer, trapear sí, no porque trapear ya llevo ya casi un mes. Entonces, imagínense que casi un mes de no trapear ahí adentro, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo no lo trapeo porque no puedo, no puedo sinceramente. No me puedo deslizar o algo así, entonces no puedo. Pero ya desde que tenía las dos muletas pues yo decidí arreglar mi cuarto sola. Antes pues se le pagaba lo que es a Rosita, ¿verdad? Rosa, mi cuñada, se le pagaba semanal para que ella pues nos hiciera la limpieza, que barriera, nos arreglara la cama. Pues cuando yo estaba más, como les dije, era más afectada, entonces le pagábamos a ella para que pues arreglara el cuarto, barriera. No más, solo eso porque la cocina pues estaba, ustedes mismos se fijaron en los videos de Tebidos Chapin, donde fue el problema pues con doña Betty. Ustedes vieron ya mi cocina, pues como estaban, no es igual ustedes, no es igual que cuando uno está, que cuando no está, cuando no está uno porque pues cuando uno está pues no sabe cómo hacer sus cosas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les iba a decir? Pues ya, ya les dije yo a Rosa que pues ya no, que ya no me limpie adentro ni nada, ¿verdad? Que lo iba a decir yo a como pudiera, ¿verdad? Porque sinceramente ustedes era mejor así, ¿verdad? Porque surgieron unos cambios, ¿verdad? Entonces, créanme que pasar por esta situación que yo pasé, este, fracturada y embarazada, es algo tan difícil, ustedes, tan difícil, que yo no se lo deseo a nadie. A nadie, sinceramente, porque ahí te das cuenta de las personas que están contigo, de las que no están contigo, te das cuenta de muchas cosas. Entonces, pues ahí aprendí muchas cosas yo también, ¿verdad? Yo también estuve escuchando el video de Dios Chapín. No sé si me vayan a escuchar bien o no, pero lo que pasa es que acá a la par están trabajando, entonces hay una máquina de esas, no me recuerdo cómo se llama, pero están trabajando, ¿verdad? Entonces, este, pues, yo escuché en videos Chapín, ¿verdad? Que mi cuñado, Franklin, más conocido como Teco, así le dicen, ¿verdad? Que escuché yo sobre eso, ¿verdad? De que el problema con doña Metin, pues, no sé, yo no estaba ahí, entonces no sabía decirles si es cierto o no es cierto. Pero, eso de que dijo, pues, este, Franklin, mi cuñado, dijo de que, pues, doña Elvia me hacía la dieta, ¿verdad? Ella me hacía la dieta y que Marcos no ayudaba aquí y todo eso, ¿verdad? Así dijo él y que él daba los gastos. Pues, pues, déjenme decirles, ¿verdad? De ese, de eso, de eso, ¿verdad? Pues, no me gustó porque, una, pues, doña Elvia, pues, siempre ha estado con nosotros, nos ha ayudado, con todo, ¿verdad? En lo que se fue, ella, pues, ella me daba mi comida, me traía para bañarme, así, porque como no podía caminar, entonces, entre mi suegra, pues, o sea, en el Elvia y su esposo, que es Huicho, pues, me traían para acá a la pila para bañarme y, y eso, ¿verdad? Y también, no le puedo decir que con, con mis necesidades también, ella, pues, me ayudaba mucho, bastante. Pero, igual le daba la comida a lo que es a mi hijo, pero, ya hubo un tiempo en que yo me sentí como, como una carga. Llegó el día en que, la verdad, en ese mes, fue un mes, un mes de puro, como les dije, era de pura lágrimas, mía, ¿verdad? Porque él me sentía pura carga, pues, yo me sentía una carga, me sentía un estorbo, porque no poder hacer nada, no poder ni siquiera darle de comer a lo que es a mi hijo, y depender de otras personas, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, pues, Marcos, como trabaja el día de Chapín, pues, él se iba temprano, a veces regresaba tarde, y así, pues, entonces, era difícil que me ayudara, a veces me ayudaba, a veces no, pero, la mayoría del tiempo era mi suegra, la que, pues, un vaso de agua, comida, pues, daba al mí, al mí. Y, ella sí, no le puede decir yo que, que se encargaba de, de limpiar adentro, o hacer limpieza, o algo así, no. No, ella solo me daba mi comida, como les digo, a Rosita, pues, le pagaba un poco a mí, para que nos lavara la ropa, y todo, ¿verdad? Entonces, entonces, ella decía, a favor, solo de mi comida, y, pues, Franklin, dice que da gasto, yo no sé hasta aquí, ¿verdad? Si le das gasto a mi suegra, pues, que yo sepa, no. Y, la verdad, no, no me interesa, ¿verdad? Y, dijo que no le da nada a mi suegra, pues, que no le da nada a su mamá. Y, yo quiero decirles, hace como, 15 días, 15 días, o 20 días, tiene ya, y ella se puso mal, mi suegra se enfermó. Por esa misma razón, pues, que, ya como pude, yo decidí levantarme. Llegué una vez, que me bajé de la cama, y me arrastré. Hay muchas cosas, ustedes, que yo pasé, yo me arrastraba, porque no podía caminar, entonces, yo me arrastraba, llorando, ¿verdad? Que, no sé, me sentía tan mal, con los ánimos tan bajos. Y, pues, yo vi que, pues, ya le estoy cambiando el tema, ¿verdad? Pues, ella se enfermó, hace como, 15 días, ¿verdad? Entonces, dijo, ¿verdad? Que todos sus hijos, pues, Frank, y Weimer, el esposo de Dora, pues, tenían que colaborar con ella, para unir dinero entre todos, para unir dinero entre todos, para, para curarla, ¿verdad? Para que ella se pusiera bien. Y, pues, Marcos, le dio, ¿qué puedo decir? Yo le dio, le dio dinero, no es que no le haya dado nada, ¿verdad? Y es algo que ustedes no tendrían que saber, pero a mí no me gustó, pues, que, que Doña Betty, pues, le dijera que, que Frank Litejo había dicho que él no le daba dinero a la suegra. Pues, cuando Marcos tiene, o algo así, pues, él dice, mamá tenga, o mamá haga comida, así, ¿verdad? Él hace eso, pero, pero, no sé si no lo ve, o no lo mira, pero eso, o lo habló, ¿verdad? Entonces, él, para la medicina, ¿verdad? Como les dije, a todos tenían que juntar, él para la medicina, quizás, 100 quechales fue lo que dio, para su mamá, 100 quechales. Y, pues, con eso, pues, todavía le faltó a mi suegra, todavía le faltó, ¿verdad? Pero, como nosotros, con los gastos que hemos tenido, de radiografías, porque, créanme que, no, pues, ¿qué más se iba a hacer cargo de una radiografía o algo así? Pues, no, ¿verdad? Las personas, lamentablemente, que, que me, que me hizo esto, pues, no, no se hizo cargo de todo, de todo así, decir, yo hice esto, lo otro, pues, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces, radiografías, cada finales, pues, a mí me toca radiografía, tengo que ir radiografía, también ultrasonido, estoy tomando unas pastillas, calcio, también es una caja de, de 60 pastillas. Entonces, son algo, son algo caras, y, se hemos gastado, ¿verdad? Entonces, pues, cuando Marcos ha tenido, pues, yo le digo, dale, dele a su mamá, ayúdela. Yo no le digo, no le dé, no le dé a su mamá, no le, no, no le dé esto, no, yo no le digo así. Yo le digo, hay que sembrar, le digo yo, porque tenemos un hijo, próximamente, pues, vamos a tener otro. Bueno, entonces, lo que uno cosecha acá, pues, uno, uno tiene que sembrar para cosechar, así. Entonces, eso era lo que quería decirles yo, aclararles un poquito, de lo que, miren ahorita, pues, lavando atrás, pues, así como puedo, despacio, todo el día, pues, arreglo mi cama, barro, para barrer, sí, suelto lo que es, lo que es la moleta. Entonces, para lo que es barrer, sí, suelto la moleta, pero camino despacio, y como que, ahí sí, como dice la palabra, cogiendo, ¿verdad? Algo así, entonces, y se me hace más difícil, les digo, porque, pues, el peso, el peso aumentó un poco. Entonces, pero hoy voy saliendo adelante con la ayuda de Dios. Entonces, también quiero mostrarles mi cocina y también quiero mostrarles mi otro trinchante que, pues, Marcos me compró. Entonces, nos vamos a ver en un siguiente video, ¿verdad? Y aquí los atranqué yo, que me miraran lavando trastos. Y para no gastar mucha agua, miren, el guacalito que estoy usando. Sí, pero, bueno, aquí les grabé el video porque me dijeron que les hacía falta y que les grababa, ¿verdad? Y, pues, también eso, quería hablarles, hablarles a ustedes, darles a conocer un poquito de todo, ¿verdad? Que sí me moleste un poquito por eso, pero, de modo, ¿verdad? Dice que así es, así es en esto, ¿verdad? Yo no sé hasta aquí, ¿verdad? Ah, sí, qué más, qué más tiene, les digo yo, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, me despido de este video. Nomás quería, pues, que me dieran que ya haya avanzado un poquito en lo que estoy pasando. Ya, pues, estar parada aquí bastante, bueno, un tiempo, pues, ya para mí es bastante porque no poderme parar, no poderme sentar era, era un martirio, entonces, ahorita sí, ya, gracias a Dios, ya estoy y ya, ya vieron, ya, miren cómo se ve, les enseño porque ya nos vamos a describir este video, ¿verdad? Entonces, así se ve mi pancita, ya, ya grande. Entonces, nos vemos y espero les haya gustado este video y nos vamos a ver en un siguiente para que vean cómo tengo lo ordenado adentro y quiero que conozcan el trinchante.